Bienvenidos a un nuevo episodio de RutaCervecero.com Donde vamos acá literalmente en una ruta hacia un bar cervecero que está acá en Santiago y este vídeo es para todos los amigos que nos siguen de todos lados para mostrarles un poco la un sector de de la de Santiago, de la gran ciudad de Santiago. Entonces aquí nos encontramos acá nos encontramos en la comuna de Las Condes que es una de las comunas del sector oriente de Santiago y vamos por la calle de los militares que probablemente se llama así debido a que al lado derecho de nosotros se encuentra la escuela militar que de ahí vamos a pasar por la entrada la escuela militar y todo esto bueno son edificios nuevos de oficinas y porque estoy grabando desde acá porque nos vamos a acercar a una avenida importante de la ciudad de Santiago que se llama Américo Vespucio, avenida Américo Vespucio que es una especie de es como un gran círculo que hace muchos años estaba rodeado de la ciudad de Santiago pero que obviamente ahora la ciudad ha siguió creciendo hacia los lados pero básicamente uno a través de Américo Vespucio puede llegar a cualquier otro lado de de Santiago relativamente rápido entonces ahora la vamos a cruzar esa avenida, vamos a cruzar la avenida y vamos a seguir por vamos a seguir en la comuna de Las Condes pero vamos a llegar a después de caminar una media hora vamos a llegar a la comuna de Providencia que es donde queda el bar que vamos a visitar hoy día que se llama El Honesto Mike donde se supone que nos vamos a encontrar ahí con el pato porque le tengo que entregar un premio y se ganó una cerveza que se la tengo que entregar así que es en realidad el motivo para para visitar El Honesto Mike aprovechar de tomar una cerveza, conversar y también grabar este vídeo así que bueno, continuamos aquí caminando por por los militares que siguen construyendo en este sector de la de Santiago se han construido muchos edificios de oficina como pueden ver acá vamos a ver bueno, ahí pasamos pasamos ahí la construcción están construyendo un una especie de túnel donde por América del Pucho esta gran circunferencia circulación no sé cómo se llama en realidad va a tener unas carreteras por debajo y en esta calle de los militares va a haber una salida no sé si es una salida o una entrada a esta a esta carretera que va a haber por debajo subterránea por debajo de América del Pucho y bueno, aquí podemos ver tenemos al lado derecho escuela militar acá también tenemos un metro que se llama escuela militar de hecho hasta hace un tiempo esta era la última estación de metro de la línea 1 de Santiago que difícil de ir de oficinas a propósito del metro ahí donde trabaja nuestro amigo con Zorup y acá ahora vamos a cruzar América del Pucho ahí pueden ver que hay un paso sobre nivel bueno, se ha alcanzado a ver ahí América del Pucho pero nosotros vamos a cruzar aquí por debajo aquí vamos a cruzar aquí acá tenemos para Hacienda vamos a cruzar aquí vamos a cruzar aquí Comía chatarra Y cruzamos entonces el puce por debajo Acá estamos en el horario, está empezando el horario peak de los tacos, también conocido como congestión de tránsito. Gracias. 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 Y acá más o menos donde se ve, no sé si alcanza a ver, pero un edificio que está aquí hacia el fondo, como en unas 6 cuadros más, es más o menos donde está el barrio. Gracias. 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 records Me saqué la mascarilla porque en realidad, todavía tenemos que usar mascarillas pero estamos al aire libre. Aquí vamos a llegar a un lugar a mano derecha que se llama El Golf, en realidad el barrio se llama El Golf Por ahí está también la calle El Golf, está un poquito más abajo Antiguamente sigue siendo aquí, todavía hay varias oficinas, edificios El Golf, está muy bien Esta calle tiene, acá estaba en la oficina, no sé si siguen estando todavía la oficina porque muchos se movieron para otro sector, la oficina de muchos bancos y otras empresas grandes. Ahí podemos ver un edificio rodeado de agua. De hecho la arquitectura es como si fuera un velero el edificio, me había fijado. ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí por la avenida Poquindo y nos estamos acercando a un hotel, el hotel Radisson, me parece, no, Ritz. Donde me acuerdo que la primera vez que vino a Chile una banda que se llama Pixis, siguieron ahí. Y nosotros, bueno ahí la producción, que se sabe toda la… se sabe todo lo que hacen, digamos, los fans y todo el cuento, me acuerdo que fue… llegamos hasta acá, no me acuerdo cómo… ¿Cómo no entriamos en Chitavona, ya? 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 Ahí está el hotel Ritz. El asunto es que esa vez estaban… había un grupito de fans esperando afuera y nosotros llegamos acá y bueno, estuvimos con ellos un rato y después les dijimos, pero ¿y por qué? ¿Qué están… hace mucho rato? Entonces dijeron que sí, estábamos… que llevaban, no sé, como dos horas esperando. Fue después del concierto. Y nosotros, bueno, después dijimos, pero ¿entremos? Y entramos como… porque siempre los bares… o sea, los hoteles tienen su propio bar. Y me acuerdo que entramos al… entramos al hotel como si fuéramos clientes nomás del bar. Entramos a consumir al bar. Y ahí me acuerdo que estaba el… el baterista… de los Pixies, no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Esto fue hace como 15 años atrás. Y yo lo que me acordaba es que el baterista, después de… que terminara los Pixies la primera vez, el baterista se dedicó a hacer magia. Hacía shows de magia y todo eso. Entonces le pregunté, me acerqué y le dije, oye, que sigue haciendo magia y todo el punto. Y él se puso a hacer magia para nosotros. Y me acuerdo que me seguí una foto ahí con el evento. Así que estuvo interesante. Y después salimos, bueno, y los fans seguían esperando afuera. No sé qué habían estado esperando. Pero bueno, a veces… ah, bueno, claramente estaban esperando que saliera la banda. Pero a veces hay que ser más proactivo y uno acercarse hasta donde se puede. Y aquí, bueno, seguimos la calle Puquindo y aquí ya pronto vamos a llegar a otra avenida que cruza Puquindo y que separa dos comunas. La comuna de Las Condes y la comuna de Providencia. Y ahí justo encontrar el bar en Honesto Maia. a la bar en Honesto Maia. y a la bar en Honesto Maia. Y a la bar en Honesto Maia. Vamos a llegar. aquí en la esquina voy a cruzar la calle porque como están construyendo y de hecho llegamos ya hasta avenida toda lava no 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 ¡Suscríbete! 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 Siguen construyendo acá edificios Allá se ve en el fondo el Costanera ¿Cómo se llama? El Costanera Es el edificio más alto de Sudamérica Y aquí, bueno, esta es la a la izquierda aquí cruza la avenida Tomalaba y esta es la calle que separa las dos comunas Comuna de las Condes y Providencia Y bueno, acá pueden ver cómo cambió un poco los edificios son un poco más antiguos Estos son como edificios del año 70 80 acá Bastante... Realmente uno no se da cuenta, pero entre una comuna y otra por lo menos acá en Santiago a veces hay harta diferencia pueden ver aquí un edificio bastante antiguo y y y y y y y y y la calle también se hacen mangotas y 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 acá estamos llegando a la avenida dos leones donde tenemos que doblar aquí a la izquierda en la calle donde está el bar y 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 el bar está al lado de una tienda que se llama birvana y de hecho la la tienda fue la la tienda fue la que que lleva más tiempo la tienda yo creo que lleva casi de años unos ocho años por ahí y lo que había donde está ahora el bar era un restaurante de hamburguesas y hace como un y unos dos tres años se puede decir que se funcionaron y se convirtieron en el bar y se convirtieron en el bar y y y y y y